¿Qué pasa chavales? Soy Vinipalak y estoy en un nuevo vídeo y como veis, de nuevo en Roblox y hoy voy a buscar y transformarme en Big el gato, ese gato tan re choncho y azul bueno, azul dependiendo de... en algunos dibujos lo he visto azul pero realmente es morado, ¿no? es como un gato azul gigante morado porque bueno, su nombre es Big the Cat pero bueno chicos, antes que nada, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? por supuesto que lo sabéis, tenéis que ir a la descripción del vídeo o al comentario fijado de este mismo vídeo ir al link que os dejaré al principio que será para votar a los Sliders ¿y para qué hay que votar en los Slam? Pues muy simple, Mundo León está siendo o es de las 10 mejores series de este año y para que esté entre las 4 mejores tenéis que ir a votar así que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tendréis el link que os llevará directamente a los premios Slam o a la web oficial de los premios Slam donde allí podréis votar por Mundo León como la mejor serie del año también suscríbete, activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos deja en los comentarios que otros personajes queréis ver en Roblox de Sonic y por supuesto deja un like y ahora sí, ¿por qué no ponemos en materia y buscamos a ese gran gato? así que vamos a ir al mapa y vamos a ver qué podemos encontrar si es cierto que esto está un poco raro, ¿qué ha pasado? vale, no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, en fin nosotros continuamos, vale, esto que se había bugueado vale, ¿dónde podemos encontrar a Big The Cat? a ver, a él le encanta la Navidad, obviamente es Navidad bueno, obviamente no, porque estamos en las fechas de Navidad pero bueno, el caso es que tenemos que buscar al Big El Gato le gusta mucho la comida, no por eso está re choncho sino porque le gusta bastante la comida la verdad es que, bueno, a mí también me encanta la comida y no estoy re choncho así que vamos a buscar en zonas de comida rápida o en algún sitio local de comida, a ver si está por ahí así que vamos a ver, madre mía, lo que hay aquí montado aquí ha pasado algo muy extraño, ¿no? porque, fijaros no sé qué le pasa a mi Sonic, se queda como pasmao está en plan... se queda pasmao pero bueno, vamos a ver si lo encontramos por aquí a ver, aquí no debería ¿no hay un Burger King o algo por el estilo? un KFC o lo que sea no veo nada, ¿eh? a ver, bueno, aquí dudo mucho que esté tiene que estar en la carretera principal, ¿no? en la calle principal a ver, en la calle principal obviamente está el hospital está el cine, está la parada de autobús pero no veo ningún local de comida sé que hay uno, pero no sé dónde está, no lo veo, tío a ver, mira, aquí hay un café así que vamos a ver si esta vez está más de tranquis no, menú, mocha, frappe, hot cacao, regular, de CAF, ok pues no está aquí, no está... a lo mejor se ha comprado un KissCab no, no hay KissCab por aquí comprado vale, a ver anda, está jugando... ah, está jugando a Leon Adventure 2 interesante, sí, diréis ahí pone que es Sonic no, 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 es Leon Adventure 2, ¿vale? si vosotros tenéis el juego descargado os saldrá Leon Adventure 2 si no lo tenéis pues os saldrá lo que estaréis viendo seguramente que es Sonic... bueno, es Knuckles así que es Sonic & Knuckles con la expansión pero bueno el caso que si tenéis descargado Leon Adventure 2 aquí os aparecerá el menú principal de Leon Adventure 2 si no, pues no así que aquí esperáis para descargarlo vale no está en el café no está en el otro lado a ver a quién se busca quién sabe a lo mejor lo buscamos algún día y nos transformamos en él a ver, aquí estás no, aquí tampoco está en este restaurante no está restaurante, bar o lo que sea esto no está aquí así que vamos a seguir buscando mira que a él le gusta mucho la comida a ver, está aquí dentro bueno, aquí no está porque no se puede entrar directamente vale, aquí se puede entrar no vale, vamos a buscarlo por otra parte a ver a ver eh, la alcantarilla a él le gustan mucho las alcantarillas eh, sí pero no no está no está ahí sí, a él le gusta mucho estar en las alcantarillas no sé por qué y eso no no sé no sé por qué pero bueno vale, vamos a ver si está wow, 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 wow ¿qué ha pasado? madre mía, chaval vale, a ver si está aquí mmm no no está viendo ninguna conferencia del inspector de policía ni nada por el estilo no está en la cárcel no no está en la cárcel pues no sé dónde podría estar a ver aquí no está aquí no noto su energía eh, así que vamos a tener que irnos de aquí porque aquí no está vámonos pues no me queda ningún lugar por mirar si no recuerdo mal a ver a ver, aquí no está vamos a seguir buscando a lo mejor está en el restaurante más grande de de todo este mapa eh que es una posibilidad a ver vamos a ver aquí no está madre mía yo no sé a ver, yo también te digo no sé ni dónde estoy yo eh vale ¿esto qué es? oh, oh, ojo ojo glasses vale aquí tiene que estar aquí tiene que estar o sea es literalmente el Burger King o sea tienden de hamburguesas eh, obviamente chicos noto su ¿quién es este pago? ¿pero y este pago? vale eh noto su energía chicos así que aquí es donde ha estado la última vez que se vio así que chicos es hora de transformarnos en Big The Cat o Big el gato o el gran gato etcétera etcétera no es que se troncharan mucho con el nombre pero bueno chicos es hora de transformarnos en él así que vamos allá pues ya estaría chicos ya soy Big el gato o Big The Cat o como queráis llamarlo el gran gato ¿no? la verdad es que eh me siento obviamente muchísimo más pesado y la verdad es que la noche está bastante bonita aunque no me mola mucho ser Big el gato eh lo tengo que decir claramente no me mola mucho porque es demasiado rechoncho está demasiado rechoncho y es complicado incluso hasta respirar o sea que no es sano o sea ser Big el gato tiene que ser una de las peores pesadillas de la historia porque sinceramente me siento más débil me siento como muy pesado me siento como que no estoy bien y eso se debe a que estoy bastante rechoncho así que voy a hacer que haga ejercicio así que venga a correr es importante estar saludable y estar así de rechoncho no es saludable vamos ya 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 vale vamos a entrar a la mansión y ahí podremos utilizar el gimnasio de la mansión a ver ¿dónde está el gimnasio? no a la cocina no a la cocina no mira como se va voy directo a la cocina o sea es increíble no sé que ha sido eso pero mejor irnos de aquí no quiero saber nada más de esta mansión pero en mi vida o sea quiero irme quiero irme de aquí por favor ¿dónde está la salida? por favor quiero irme de aquí quiero irme ¿dónde está la salida tío? vale ahí está la salida pues espero vale ahí está la salida me voy de aquí madre mía lo que acabo de ver ha sido una auténtica pesadilla pero chicos ya he conseguido ser Big el gato así que nada me despido recuerda que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tendréis el link que os llevará directamente a la web oficial de los Slam para que podáis votar por Mundo León como la mejor serie de este año a ver si podemos llegar a estar entre las cuatro mejores y así León vaya a México a representarnos a todos muchas gracias tengo corazón por haber estado otro día suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos por supuesto déjame en los comentarios que otros personajes queréis ver de Sonic en Roblox y sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!